El gobierno regional destina casi 70 millones de euros para avanzar en las terapias respiratorias domiciliarias. Como novedad, el servicio contempla un completo programa de seguimiento individualizado de cada paciente con asesoramiento directo en el domicilio y atención integral durante las 24 horas del día. El gobierno regional destina casi 70 millones de euros para avanzar en las terapias respiratorias domiciliarias. Los informativos de IMAX Televisión titulares y comenzamos. Ciudad Real es la segunda provincia de Castilla-La Mancha donde más ha bajado el paro, 1.428 desempleados menos deja septiembre. Se reabre el juicio oral contra el exalcalde de Puerto Llano, Hermoso Murillo, por el caso Plaza de Toros. Y el gobierno regional ha aprobado un consejo de gobierno la concesión de 70 millones de euros para avanzar en terapias respiratorias domiciliarias. 4.135 desempleados menos en Castilla-La Mancha. El paro bajó en la región durante el mes de septiembre. Sin embargo, aún queda mucho por hacer. La comunidad autónoma sigue sufriendo el paro de 173.581 personas. Además, la provincia de Ciudad Real también cierra el verano con datos positivos. 1.428 parados menos, por lo que el total de desempleados en la provincia es de algo más de 48.000 personas. Números que además contrastan con los del paro nacional, que sube en 27.858 personas con respecto al mes anterior. El peor dato del mes de septiembre en España desde 2012. El paro baja en Castilla-La Mancha en 4.135 personas. Esto es, en términos relativos, un descenso del desempleo del 2,33% con respecto al mes anterior. Cifras más positivas si se comparan con las del año pasado, en este mismo mes. Con respecto a septiembre de 2016, el paro baja en 10.784 personas. Si analizamos el paro por provincias, salvo en la de Cuenca, que ha subido el desempleo, el resto ha vivido un incremento del empleo. Toledo es la que más trabajos ha concedido en el mes de septiembre, seguida de la nuestra Ciudad Real, donde el paro bajó en el mes de septiembre en 1.428 personas, terminando el mes con 48.476 desempleados, siendo la mayoría mujeres, más de 30.000. El paro juvenil de menores de 25 años sigue siendo una asignatura pendiente en Ciudad Real. En esta franja de edad, el paro aumenta en 5.357 personas. También aquí, las mujeres se llevan la peor parte, ya que 2.515 parados son hombres y 2.842 mujeres. A nivel nacional, el número de parados subió en septiembre en 27.858 desempleados respecto al mes anterior. Su mayor alza en este mes desde 2012. La alcaldesa de Ciudad Real, Pilar Zamora, y la delegada de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Carmen Teresa Olmedo, han clausurado el curso de promoción para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres que ha impartido el Instituto Municipal de Promoción Económica, Formación y Empleo, Impefe, en sus nuevas instalaciones. Se trata de una acción formativa pionera en Castilla-La Mancha para la obtención del certificado de profesionalidad de nivel 3 que les permitirá trabajar como asesores de igualdad en las empresas. Diez alumnos, nueve mujeres y un hombre han formado parte de este curso gratuito para personas desempleadas con 580 horas, de las que 450 han sido de información, 120 horas de prácticas, así como 10 horas de formación complementaria e inserción laboral, sensibilización medioambiental y en la igualdad de género. La alcaldesa de Ciudad Real agradecía a la Junta de Comunidades que haya desarrollado este curso en Ciudad Real. Las políticas de igualdad son esenciales en el día a día. Todas las acciones que se llevan a cabo en el ayuntamiento llevan una parte de igualdad entre hombres y mujeres y así lo vamos a seguir haciendo en el resto de la legislatura. Es importante la formación que ha recibido porque el trabajo en igualdad también necesita de una formación, concluye la alcaldesa. Porque para nosotros las políticas de igualdad son esenciales en el día a día. Todas las acciones que se realizan en cualquier área del ayuntamiento llevan una parte de trabajo en igualdad entre hombres y mujeres y eso es esencial y así lo vamos a mantener durante toda la legislatura. Es importante la formación que han recibido porque el trabajo en la igualdad también necesita una formación. Nos contaban las alumnas y el alumno que realmente ahora tienen una mirada de género y es importante que se vea la sociedad con esa mirada de género y velando por las desigualdades que se producen. El último módulo es el módulo de violencia de género que también hay que tratarlo desde la profesionalidad, desde la atención especializada a esas mujeres víctimas de violencia de género y han adquirido todas esas competencias. Pilar Zamora valoraba cómo los propios alumnos les contaba que ahora tiene una mirada de género y es importante que se vea la sociedad con esa mirada de género y velando por las desigualdades que se producen. La delegada de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Carmen Teresa Olmedo, reconocía que el alumno y las alumnas están encantados con esta formación novedosa que es pionera y en la que las salidas laborales serán dentro de poco muchas, porque intentaremos que todo el asesoramiento en igualdad en empresas, en sindicatos, en instituciones vaya cogiendo la misma puesta en marcha que un servicio de prevención de riesgos laborales que cada vez más se va implantando en las empresas. Un curso que tiene un certificado de profesionalidad que es de nivel 3 y que tiene un total de 582 horas de formación y bueno, pues por lo que nos dicen el alumno y las alumnas pues están encantados con esa formación novedosa en la que, como decía Pilar, es pionera y que, bueno, pues las salidas profesionales seguramente serán dentro de poco muchas, puesto que intentaremos que todo el asesoramiento de igualdad en todas las empresas, instituciones, sindicatos, bueno, pues en todo aquel que lo requiera, pues vaya cogiendo de alguna manera la misma puesta en marcha que lo que puede ser un servicio de prevención de riesgos laborales. Algo que, bueno, poco a poco se va cada vez implantando más en las empresas y que esperamos que este servicio de asesoramiento en materia de igualdad que rija las relaciones entre los diferentes trabajadores y trabajadoras y entre la propia empresa y las trabajadoras de la empresa, bueno, pues de alguna manera se vaya implantando en las empresas y que sea, pues otra salida profesional. Más cosas. El concejal de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Ciudad Real, Nicolás Clavero, ha propuesto hoy a los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento una propuesta de modificación de las tasas municipales para el año 2018 que se debatirán en el Pleno Extraordinario de mañana. Tras las propuestas de los grupos municipales, se elevará a ese Pleno una propuesta que contempla la bajada del tipo del IBI general hasta el 0,85% con aplicación en dos fases, bajada al 0,88% con entrada en vigor en 2018 y bajada al 0,85% con entrada en vigor en 2019. En la misma línea irán los tipos del IBI diferenciados, se bajarían dos centésimas en 2018 y otras tres en 2019. Más cosas. La titular del juzgado número uno de Puerto Llano, Celia Valdiva, ha decretado la apertura del juicio oral contra el exalcalde de Puerto Llano, Joaquín Hermoso Murillo, el exsecretario del Ayuntamiento, Juan Luis Vázquez, y también el arquitecto técnico municipal, Eugenio Ángel Manso, acusándose de prevaricación administrativa, falsedad en documento público y también tráfico de influencias. Así lo ha anunciado en ruedas de prensa el portavoz de Izquierda Unida en Puerto Llano, Alejandro Becerra, cuyo partido ejercía como acusación particular junto al Partido Popular por el caso del coso polivalente y que cuatro años después han debido modificarla a título personal. Nos obligó a que los grupos municipales no admitirían a la querella como tal, sino que tuvimos que ser los concejales los que tuvimos que, de alguna forma, personarnos personalmente, valga la redundancia, aunque formáramos parte del grupo. Tuvimos que pasar y hacer el correspondiente apoderamiento para personarnos, por eso os fijáis que en el auto de procesamiento vienen los concejales designados con sus nombres y apellidos. Desde este momento será la audiencia provincial la que lleva el caso Plaza de Toros, en el que la Fiscalía pide la inhabilitación de 10 años y las acusaciones particulares incluyen penas de prisión para todos los mencionados. Por el delito continuado de tráfico de influencias a don Joaquín Carlos Hermoso Murillo, la pena de un año de prisión, más multa del duplo del beneficio y seis años de inhabilitación especial para empleo o cargo público. Por el delito continuado de falsedad en documento público, tanto a don Juan Luis Vázquez Calvo como a don Eugenio Ángel Manso, pedimos la pena de seis años de prisión, multa de 24 meses y seis años de inhabilitación especial para empleo o cargo público. Fue el pasado viernes cuando concluía esta fase del proceso que, según Becerra, es un momento clave en los próximos acontecimientos. El pasado viernes se notificó el auto de apertura de juicio oral, con lo cual de alguna manera se da por concluida todas las acusaciones que se refieren sobre este asunto y de alguna forma resta únicamente el escrito de defensa y señalar para juicio oral. Según las estimaciones de la acusación, en la próxima primavera podría tener lugar este juicio oral que podría dar colos acusados en prisión. Y el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha autorizado en su reunión de hoy una inversión de cerca de 70 millones de euros para la contratación de la gestión del servicio público de prestaciones de terapia respiratoria domiciliaria y otras técnicas de ventilación asistida, así como otros procedimientos diagnósticos y terapéuticos en el ámbito de nuestra comunidad autónoma. El consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, ha explicado que factores como el envejecimiento de la población, el aumento de la cronicidad, han obligado a trabajar sobre ello y ya tenemos un mapa de cronicidad de toda la comunidad. Reunido el Consejo de Gobierno ha autorizado una inversión de casi 70 millones de euros para la prestación de las terapias respiratorias domiciliarias, 69,5 millones de euros, casi 6, 69,6 millones de euros. Y le estamos hablando en una inversión a cuatro años que terminará a mitad del año 2022 y que está relacionada principalmente, como he dicho, con las terapias respiratorias domiciliarias y otras técnicas de ventilación asistida. Así ha especificado que un 21% de la población tiene patologías crónicas. Este 21% supone el 80% de la actividad de los profesionales de atención primaria. El consejero de Sanidad ha señalado que el nuevo concurso supone un importante avance en el proceso de prescripción, seguimiento y control de los pacientes que precisen estas terapias, como son los pacientes afectados por enfermedades del aparato respiratorio o que afecten a este y subsidia a ellos de recibir estos tratamientos, siempre bajo la prescripción por parte de los facultativos autorizados por el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha. Así ha recalcado, se mejora la rapidez del servicio, así como la seguridad del paciente, al introducir sistemas de prescripción y seguimiento informatizados. Además, al tratarse de un servicio completo e individualizado, mejora la adherencia y adaptación a los tratamientos por parte de cada paciente, que será atendido en su domicilio si lo precisa y con contacto directo telefónico las 24 horas del día, ante cualquier duda o incidencia con los equipos que tengan a su disposición. ¿Qué conseguiremos con esto? Pues mayor eficiencia, tanto del tratamiento como de la inversión y que el paciente venga a menos urgencias, que tenga menos hospitalizaciones y una vida mejor y más saludable para él. Por lo tanto, esta inversión, como resumen, les digo, va directamente a la línea que nos interesa mucho de las políticas sanitarias de la cronicidad y el envejecimiento. Lo hacemos para ser más eficientes y tener mejor calidad de vida a los pacientes con una monitorización de 24 horas y lo renovamos por cuatro años. Yo creo que esto es las novedades principales de lo que hoy ha autorizado en materia sanitaria el Consejo de Gobierno. Fernández Sanz ha añadido que la forma de prescripción permitirá también un mejor seguimiento de las guías y recomendaciones de las sociedades científicas y de la evidencia clínica más contrastada como criterios basados en las mismas, disminuyendo así la variabilidad clínica. Asimismo, ha destacado que optimiza los recursos porque permite detectar inadecuaciones e ineficiencias en el uso de los equipos y terapias, permitiendo así establecer medidas correctoras. Queremos conseguir con ello pacientes más activos y pacientes que enferman menos. Para ello, el procedimiento que acabamos de aprobar en el Consejo de Gobierno no solo es la inversión en la propia terapia, sino lo más importante y lo más novedoso de esta inversión es el seguimiento de la terapia. A partir de la adjudicación, las personas que estén con terapias respiratorias domiciliarias tendrán una monitorización individualizada cada uno las 24 horas. ¿Por qué? Porque se ha descubierto con el seguimiento de estos pacientes que hay una mala adherencia al tratamiento, es decir, se le prescribe la ventilación domiciliaria y unos la utilizan de una manera, otros la utilizan de otro, otros la utilizan poco, otros la utilizan de más. Con la monitorización individualizada vamos a saber cómo es la utilización de cada uno y vamos a poder redirigir, si en algún momento no lo estuvieron haciendo, de manera adecuada. La Solana celebra la 34 edición de la zarzuela del 20 al 29 de octubre. El Auditorio de Puerto Llano anuncia su programación de otoño Y el proyecto DANA llega a 60 mujeres de Ciudad Real con el objetivo de mejorar su empleabilidad a través de talleres de formación. Enseguida les vamos a contar todos estos asuntos, pero antes, ya lo saben, hacemos un parón para ver cuál es la pregunta de la semana. ¿Qué le ha parecido lo ocurrido en Cataluña? Si quiere participar con IMAS Televisión, tan solo nos tienen que escribir a esa dirección que pueden ver en pantalla, preguntas arroba imastv.es La Semana de la Zarzuela tendrá lugar por 34ta vez en la Solana. Podrán asistir además 9.000 espectadores entre el 20 y el 29 de octubre Es un evento declarado de interés turístico nacional que ha sido presentado esta misma mañana en la Diputación Provincial de Ciudad Real. El presidente de la Asociación Cultural de Amigos de la Zarzuela, Antonio García, junto con el alcalde de la Solana, Luis Díaz Cacho, el presidente de la Diputación Provincial de Ciudad Real, José Manuel Caballero, y el responsable de Iberdrola en Castilla-La Mancha, una de las empresas patrocinadoras de este evento, han presentado en Ciudad Real la 34 Semana de la Zarzuela. El programa desarrollado en esta Semana de la Zarzuela consta de una gala lírica inaugural, en el que 12 cantantes interpretarán los fragmentos más importantes de la lírica española. Esta gala será a beneficio de la Iglesia Parroquial de Santa Catalina. El resto del programa lo componen cuatro funciones de género chico, La Canción del Olvido, Gigantes y Cabezudos, La Verbena de la Paloma y Agua, Azucarillos y Aguardiente, y dos obras de género grande, La Rosa del Azafrán y La Leyenda del Beso. Además, la Solana acogerá 32 jornadas escolares de Zarzuela, a las que asistirán 200 niños de ocho colegios de la localidad. Nada más me queda invitar a todos los aficionados que todavía no han sacado entradas, porque le voy a decir una cosa, y es que la Zarzuela reúne cuatro condiciones, cuatro conceptos en su nombre. Zarzuela equivale a teatro, más canto, más música, más coreografía. Pues todo ello lo podrán ver en La Solana, en el Teotéatro Tomás Barrera. El alcalde de La Solana ha destacado la importante labor que realiza durante meses la compañía de teatro de la CAZ, compuesta por madres y padres de familias que trabajan como hormigas, así como niños que desde pequeños aprecian la zarzuela y se atreven a interpretar un género que se encuentra en decadencia. Para nosotros es el evento cultural, y lo dice el alcalde de La Solana, La Solana ha sabido y ha logrado hacerse el espacio que le corresponde y que creo que se merece en el mapa nacional como una referencia anual en nuestro compromiso con la cultura y con la zarzuela. Y este mérito hay que atribuirlo con toda justicia a quien hay que atribuirlo, al trabajo diario, al trabajo constante de los integrantes de la CAZ. El presidente de la Diputación ha admitido que apostar por la Semana de la Zarzuela, declarada de interés turístico nacional, es un acierto dado el éxito que tiene y el retorno o beneficio económico que genera. Según este, la Diputación aportará 18.000 euros para una de las representaciones, así como una gran campaña publicitaria, ya que con ello contribuyen al desarrollo social y laboral de nuestros pueblos. Porque, sin duda, si la Semana de la Zarzuela tiene el reconocimiento de fiesta de interés turístico nacional, tiene mucho que ver con el grupo de hombres y de mujeres que lo impulsa, lo apoya y se esfuerza durante todo el año de manera callada, como nos decía el alcalde, para que sea un éxito cuando en el primer día se levante el telón. En este sentido, nosotros invertimos económicamente una cantidad, que son 18.000 euros en lo que se refiere a una representación en un día en concreto, que decide la asociación, y una campaña de publicidad, de promoción, porque lo importante es que esto que se hace en la Solana se conozca más allá de los límites municipales. Este martes, la concejal de Cultura, Nabelén Mazarro, del Ayuntamiento de Puerto Llano, ha presentado la programación, que durante este mes y hasta diciembre se va a llevar a cabo en el Auditorio Municipal de Puerto Llano, en el que figuran numerosas obras de teatro y eventos, además, para toda la familia. La programación arranca el día 8 de octubre con el espectáculo móvil de la compañía Guasa Circo Teatro, en el que se entremezcla el circo y el teatro, con grandes dosis de juegos malabares y mucho sentido del humor. La entrada general será de 4 euros, que serán 3 al presentar la tarjeta del ciudadano. Para el día 20 de octubre queda Alinx, una representación de danza, donde se explica la cercanía de culturas distintas a través del baile. Uno de los platos fuertes en este mes de octubre será el día 21, con la realización de los premios Chambra, que otorga la agrupación Fuente Agríe de Puerto Llano, al que le seguirá la puesta en escena de la obra ensayada por el Centro de Adultos de la Barriada Santa Ana. El 21 de octubre tenemos los días tradicionales premios Chambra de la mano de la asociación Coros y Danza Grupo Fuente Agríe. El miércoles 25 de octubre, representación de la obra Feliz cumpleaños, señor ministro, del grupo de teatro Torre de Damas, del programa de educación básica de adultos del Ayuntamiento de Puerto Llano, del barrio de Santa Ana. La entrada será gratuita. Esta misma obra se representará también el día 9 de noviembre, con fines benéficos. Don Juan Tenorio, lluvia y una larga lista de obras y conciertos irán pasando por las tablas del Pedro Almodóvar en estos dos meses para que la gente de Puerto Llano disfrute de un espacio único para dar acogida a la cultura. Quería comentaros que en las actividades infantiles, en las representaciones y espectáculos infantiles, aunque la mayoría son de platea, el Ayuntamiento también subvenciona. Por eso es un poquito más económico también. Los suyos que hubieran sido entre 6 y 4 euros y son 4 y 3 euros. Nosotros también subvencionamos para que todas las familias tengan la posibilidad de llevar a los peques o incluso participar la familia entera, si quiere, de la representación. Cultura y diversión para disfrutarlo con toda la familia en Puerto Llano. Y el proyecto DANA, dirigido a mejorar la empleabilidad de mujeres de Castilla-La Mancha, se va a desarrollar en la provincia de Ciudad Real con la participación de 60 mujeres y contarán con itinerarios de formación impartido por la Fundación Mujeres en Colaboración con los Centros de la Mujer en las localidades de Almadén, Almodóvar del Campo, Herencia y El Robledo. La directora provincial del Instituto de la Mujer, Carmen Pimienta, que ha asistido al taller celebrado en la localidad de El Robledo, ha recordado que el programa DANA es un proyecto dirigido a mejorar la empleabilidad de mujeres de la provincia de Ciudad Real. Se trata de apoyar y acompañar a las mujeres a través de un itinerario de formación cuyo objetivo es su empoderamiento personal y un proceso de acompañamiento que guíe su camino hacia el empleo o el emprendimiento. Los itinerarios formativos de carácter modular se estructuran en cuatro bloques de contenido para facilitar su ajuste a las necesidades y situación de partida de las mujeres participantes, entrenar las habilidades para mejorar la empleabilidad, analizar sus opciones dentro del autoempleo, mejorar las competencias digitales y optimizar recursos en la búsqueda de empleo. Estos talleres tienen una duración de 60 horas y se realizan en modalidad semipresencial, con 30 horas de formación presencial y otras 30 horas de formación online. Pimienta ha puesto en valor el importante papel que juegan los Centros de la Mujer en la extensión del programa DANA, ya que son estos recursos del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha los encargados de realizar la coordinación con la Fundación Mujeres, difundir la programación formativa con el material didáctico, organizar y preparar los espacios para el desarrollo de los talleres. Es captar las potenciales beneficiarias, facilitar la información y realizar un seguimiento de las usuarias. A continuación, seguimos con más información porque ya lo saben que le seguimos diciendo, le seguimos contando de una manera más resumida la actualidad que sigue ocurriendo tanto en la región como en la provincia. Vamos con los breves. Un incendio se declaró ayer en la Sierra de Herencia, localidad ciudad realeña, cerca del paraje Los Pozos de Agua. El fuego se inició en una zona agrícola y después pasó a otra de Monte Bajo. Hasta allí se desplazó la Guardia Civil. Afectados de la Policía Local de Herencia y los bomberos del Parque de Alcázar de San Juan, que trabajaron para que el fuego estuviese controlado solo en las 8 de la tarde. Más tarde fue necesaria la movilización de un medio aéreo. El servicio de oftalmología del Hospital General de Ciudad Real ha renovado los equipos de ecografía ocular para evitar la obsolescencia tecnológica. Además, ha incorporado una técnica poco invasiva que permite ver los vasos sanguíneos de la retina. Con estas cuestiones, se pretenden agilizar las respuestas diagnósticas, evitando al paciente esperas y desplazamientos. Según el doctor Holloway, jefe del servicio de oftalmología, es tecnología de precisión mínimamente invasiva y muy sofisticada. Un hombre de 51 años ha sido detenido en Cuenca por la Guardia Civil como presunto autor de cinco delitos contra el patrimonio, uno de daños, tres de hurto y uno de robo con fuerza en diferentes explotaciones agrarias. El pasado 10 de septiembre, uno de los propietarios denunció a la Guardia Civil la falta de material y, posteriormente, se fueron repitiendo episodios similares en aprovechamientos agrícolas cercanos. Entramos ya en el tiempo de deportes, así que conectamos ya con Julián Avilero. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy es martes y los martes en IMAX Deportes mostramos todos los goles de los equipos de la provincia de Ciudad Real en el grupo 18 de tercera división. Ha habido cuatro partidos con protagonista de nuestros equipos, con protagonismo de nuestros equipos esta pasada jornada con dos derbis provinciales. Además, estará aquí como cada martes Tato Jiménez, entrenador y que nos va a dar una clase magistral sobre los picos de forma en el fútbol. No se lo pierdan porque merece la pena, es muy entretenido y muy didáctico para el mundo del fútbol. 8 y cuarto y más televisión y más deportes. No hagan zaping, que les esperamos. Hasta luego. Enseguida llegan los deportes, ya lo saben, pero como siempre cerramos el programa de hoy conociendo quién nos envía la foto del día. Bien, ahí los tienen estos tres estadounidenses han ganado el premio Nobel de Medicina pues con su teoría del reloj biológico. Fotos arroba imastv.es es la dirección de correo a la que ustedes también nos pueden hacer llegar sus imágenes. Hasta aquí los servicios informativos de IMAX Televisión. Ahora sí, aquí en esta casa la información no para. Saben que pueden estar al tanto de toda la actualidad tanto regional como provincial en nuestro diario online y más información ahora como siempre llega la previsión del tiempo y después llega Julián Avilero con IMAX Deportes. Por nuestra parte nada más. Nos vemos aquí mañana a las siete y media de la tarde en los servicios informativos de IMAX Televisión. Feliz tarde y adiós. Hasta mañana. Repsol te ofrece el tiempo. En Castilla-La Mancha cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas no se descartan nieblas matinales temperaturas mínimas en descenso y máximas con pocos cambios. En Ciudad Real cielos poco nubosos con nubosidad de evolución diurna temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas sin cambios o ligero ascenso vientos del norte y noroeste flojos. En Puerto Llano intervalos de nubes y claros con temperaturas que aumentarán ligeramente. En Tomelloso cielos nubosos que se irán despejando según avance la jornada viento flojo de dirección norte. En Alcázar de San Juan cielos poco nubosos o despejados temperaturas mínimas estables y máximas en ascenso vientos flojos de dirección norte. En Manzanares intervalos de nubes altas con temperaturas máximas en ascenso vientos de dirección norte. En Valdepeñas cielos poco cubiertos con vientos flojos de dirección variable temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas en ascenso. Finalmente en Almaden cielos poco cubiertos a cubiertos por la tarde con subida de las temperaturas máximas vientos de dirección norte flojo. Repsol te ha ofrecido el tiempo.